Buenos días a todos por acompañarnos hoy aquí en este centro de Cáritas que atiende a personas con drogodependientes, con problemas de drogodependencias, adicciones. Me vais a permitir que empiece dándole las gracias a Antonio que nos acompaña y también a Nuria, la directora del centro, en representación un poco de todos los trabajadores, monitores, orientadores y demás personas, porque hemos venido hoy un poco a alterar su día a día y a molestarles un poquito. Pero bueno, yo creo que es importante el poner en valor un trabajo muchas veces discreto, muchas veces invisible, que es el que realizan todas estas personas en atención, en este caso, a las personas que más lo necesitan, darles una salida en atender a esas personas que sufren diferentes adicciones. Es un compromiso del presidente Mañueco el proteger a las personas más vulnerables, a todas ellas, y en este caso ponemos hoy en valor el trabajo que se realiza para atender a las personas drogodependientes. Es una labor coordinada, yo lo he dicho siempre, si los servicios sociales de Castilla y León ocupan las primeras posiciones y son lo que son, es porque detrás de ellos hay un trabajo coordinado, hay un trabajo conjunto y una implicación de todo el mundo, de la administración regional, de las entidades locales, nos acompaña hoy aquí Jesús, el vicepresidente de la Diputación, muchas gracias por acompañarnos, y de las entidades del tercer sector. Y este es uno de los ejemplos de ese trabajo coordinado, de ese trabajo conjunto. La inversión que realizamos al año en estos programas son 10 millones de euros. Hay 74 centros en toda la comunidad que atienden alrededor de 11.000 personas con distintas adicciones, tanto al alcohol como a otra serie de sustancias. 1.292 personas atendidas en Castilla y León y Cáritas es un buen ejemplo de esa atención con este centro para 50 personas. El centro, las instalaciones que tenéis en Pela Gonzalo, que me parece que es para 47, en ese caso es para personas que tienen problemas con el alcohol. La dispensación de Metadona, por ejemplo, en Benavente y otro centro de atención continuada también a estas personas, así como la participación en diferentes programas. Un compromiso que se traduce por parte de la Junta en una inversión con vosotros cercana al millón de euros, 962.000 euros, pero que se completa con las actuaciones que realizamos tanto con la Diputación de Zamora como con el propio Ayuntamiento de Zamora, dentro del acuerdo marco de colaboración de servicios sociales con una ayuda de 225.000 euros. La Junta tiene en marcha el séptimo plan, corrígeme, directora, si me equivoco, el séptimo plan regional sobre drogas, sobre actuaciones, que tiene tres apartados fundamentales, tiene tres capítulos. En primer lugar, es la red de planes sobre drogas a través de esas subvenciones que se destinan a los ayuntamientos, a las diputaciones, para actuaciones sobre todo de prevención. La segunda red es a través de la formación de las familias, de los propios estudiantes encaminadas también a prevenir dentro del ámbito familiar. El año pasado, a pesar de la pandemia y a pesar de que muchas de esas actuaciones hubo que hacerlas de manera telemática, se atendieron a 13.000 jóvenes. 13.000 jóvenes participaron en estas jornadas de formación, en estas jornadas de prevención, en más de 700 en la provincia de Zamora. Y la última de las redes, la última de las patas de este plan regional sobre drogas es la actuación. La actuación a través de estos centros, la actuación sobre todo a través de las entidades del tercer sector, estamos con Cáritas, está la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados, también en Zamora, actuaciones con SACIL, con el Servicio de Salud, pero que también persiguen la inserción de estas personas en la vida social, el retorno al mercado laboral. Lo hemos dicho, yo lo digo por lo menos muchas veces, los servicios sociales de Castilla y León son la puerta de entrada para todas aquellas personas que lo necesitan. Tenemos la obligación de protegerlas, de ayudarlas, pero también tienen que ser la puerta de salida. Tenemos que facilitar que quieran o que puedan incorporarse nuevamente a una vida normalizada, que puedan incorporarse al mercado laboral y que puedan volver a ejercer sus derechos con toda normalidad. Dentro de los diferentes programas de inserción, de programas de formación, talleres ocupacionales, el año pasado han participado 818 personas y de ellas 59 obtuvieron un contrato de inserción laboral. Y ese es el objetivo que nos marcamos, el seguir mejorando, el seguir apostando en estas líneas de inserción, en estas líneas de empleo. Y el segundo de los retos, el segundo de los objetivos a los que nos tenemos que enfrentar es el tema de las adicciones sin sustancias. Durante la pandemia hemos detectado que habían bajado la adicción a determinadas sustancias, como por ejemplo el alcohol. Con los confinamientos se eliminaron los botellones masivos o el consumo masivo de alcohol. Sin embargo, aún no tenemos los datos completos, pero ya antes de la pandemia había un repunte de las adicciones sin sustancia, las adicciones a los videojuegos, un 5,6% de los jóvenes entre 14 y 18 años, las adicciones al juego, un 3,2% de los jóvenes en la misma franja de edad, o el uso y abuso de Internet y de las nuevas tecnologías. Y estamos hablando de 17% de los jóvenes en esas edades. Esto antes de la pandemia, en los datos que nos van llegando, que vamos recabando de las pandemias, que los tendremos en las próximas semanas, lo que nos dicen es que ha habido un incremento, sobre todo en lo relacionado con el juego, con el juego online, entre mujeres y menores de 25 años. Y entendemos que es ahí donde tenemos que hacer una especial incidencia, tanto ahora como de cara a las propuestas que hagamos en un futuro. Incrementar la formación de los profesionales que se dedican a la prevención en este tipo de adicciones. Incrementar esos cursos, esas jornadas de formación, de prevención, dirigida a los más jóvenes. Y también incrementar los recursos. Este año se destinó una partida específica a las corporaciones locales, 100.000 euros, para incidir sobre esta formación, para incidir sobre esa prevención. Esta partida se reforzará y se incrementará para el año que viene, porque entendemos que es lo más importante en este momento, que es una de las adicciones que más están creciendo. Me acompaña la directora general de Familias, Esperanza. Muchas gracias por si ustedes necesitan algún dato más. Pero este es el compromiso del presidente Mañueco. Centrarnos en las necesidades reales, en las necesidades que van surgiendo, y darles respuestas a esas necesidades. Hay creada una comisión conjunta, de la que forma parte la Consejería de Sanidad, la Consejería de Educación y la propia Consejería de Familia, para realizar esos planes coordinados de ayuda a las personas en situación de drogodependencia. A esa comisión se incorporará la Consejería de Presidencia, ya que es la que tiene las competencias en materia del juego. Entendemos que lo importante es trabajar todos de manera conjunta y trabajar todos de manera coordinada. Antonio, tienes tú la palabra para explicar. Pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta comunidad terapéutica, a esta casa que acoge a tanta gente y que hoy os acoge a todos los que habéis venido. Saludo especialmente a Isabel, la consejera, que ha querido venir a visitarnos. Ella también es zamorana, así que con mayor motivo, que te sientas en tu casa, ¿no? A Esperanza, que nos conocemos desde hace tiempo, y ahora como directora de familia, y también como directora del Comisionado de Droga. Y por supuesto a los que estáis de Zamora, que nos conocemos mucho más, porque Eutimio, Leticia, Jesús, Alberto, pues bienvenidos a todos y a todos los medios, que al final sois quienes nos ponéis voz, ¿no? Y nos dais voz a lo que hacemos y a lo que decimos. En este sentido, también agradecer un poco, bueno, pues que su visita no solo es para conocer la comunidad terapéutica y la realidad, sino tener una reunión con la Caritas Autonómica, la cual en este momento presido, y que me acompañan, que están por ahí, Ginter, que es el director de Caritas de Valladolid, y Chus, María Jesús, que es la que lleva la oficina técnica de nuestra Caritas Autonómica. Después tendremos una reunión y hablaremos, y tendremos tiempo de dialogar. En este momento, simplemente me gustaría destacar un poco lo que es la labor de este centro que estamos, que lleva cerca de 30 años, y no me confundo. Hace poquito, hace unos años celebrábamos los 25 años, y algunos de los que estáis aquí sois testigos de lo que ha supuesto todo este tiempo la gente que se ha ido quedando por el camino con el tema de la drogadicción, pero también todos aquellos que han salido, ¿no? Y que han contribuido, pues, este centro, a que hoy haya muchas personas con una vida normalizada, con una vida integrada socialmente, como antes decía Isabel, ¿no?, que es la finalidad. Que las personas que tienen la enfermedad y caen en la drogadicción, pues, que al final puedan salir y puedan rehacer su vida y llevar una vida con dignidad y una vida integrada en la sociedad, como cualquiera de nosotros. Destacar, por tanto, eso, la trayectoria de tantos años, y de tanta gente que han pasado y de tantos que nos han precedido y que han ido haciendo posible, pues, que hoy siga siendo una realidad que ayuda a tanta gente. También Isabel lo decía, Cáritas en Zamora y Cáritas a nivel autonómico desde nuestros inicios, hemos hecho una apuesta importante por las personas que han tenido problemas con las drogas, de toxicomanías, y ha habido una apuesta seria en algunos momentos de una manera, de otra, pero, además, tratándonos de ir adaptándonos a la realidad, porque la realidad es cambiante. Yo alguna vez hablo con algunos de los trabajadores más veteranos y dicen, claro, la comunidad terapéutica de hace, ¿verdad, Paco?, de hace 25 años, no tiene nada que ver con la realidad de hoy. O sea, cómo ha cambiado, cómo cambia el perfil, cómo cambia la sociedad, y hay que ir adaptándose a ello. En este sentido, hablaba Isabel, ¿no?, y aprovecho, es verdad, que estamos en un escenario nuevo social donde las nuevas adiciones son un problema cada vez más serio, que nos preocupan. Nosotros, otro de los programas que tenemos algunas cáritas, que se llama El Fénix, también en colaboración, por supuesto, con la administración, nos muestra cómo los perfiles, yo alguna vez veo a un niño con 12 años, con 13 años, con adiciones, y muchas de ellas son adiciones a Internet, adiciones a las nuevas tecnologías. Bueno, pues un día una madre decía, un chaval con 16 años estuvo cuatro días sin salir de su habitación encerrado, y no hubo manera conectado a Internet, y sin saber dónde, etcétera. Bueno, creo que son adiciones tan serias y tan problemáticas porque al final destruyen a la persona, que es lo que hace cualquier adición, sea con sustancia o sea sin ella, termina destruyendo a la persona. Desde Cáritas sí que estamos y queremos afrontar también esta nueva realidad, y de hecho, bueno, pues nuestros trabajadores son testigos de que muchas veces ya la formación que estamos haciendo va encaminada hacia estas nuevas adiciones, nuevas realidades, queremos ir abriendo el campo, queremos ir respondiendo a los problemas reales que la gente tiene. Y en este sentido, y termino, no me voy a enrollar, que es sábado, ¿verdad? Y los periodistas os podéis acordar mal de nosotros, ¿no? Entonces, termino. Es verdad que con las distintas administraciones y la sociedad en general siempre ha habido colaboración. Con la institución que más, de siempre con la administración, con la Junta, ahora y antes, siempre ha habido buena relación y buena coordinación. Bueno, esperamos seguir teniéndola y esperamos seguir pidiéndoos, ¿no? Y aprovechamos, pues también para esto, para pediros que en la medida de las posibilidades, pues contéis con nosotros y también, pues que incrementéis en lo que sea posible los recursos que podáis poner a nuestra disposición para que podamos seguir desarrollando esta tarea, ¿no? Un predecesor tuyo, no lo voy a citar, recuerdo, seguro que Otimio se acuerda, en una visita en Toro, al que estaba antes en Cáritas, a Domingo, le dijo, pasa una cosa, mira, le dijo él, ¿no? La administración, para hacer una tortilla necesitamos tres huevos. Dejo Cáritas, con un huevo hacéis tres tortillas, ¿no? Un poco con el ejemplo de cómo la agilidad en los trámites y en la burocracia, además, pues puede facilitar la cercanía y el llegar a la gente, ¿no? En este sentido, pues, bueno, pues el agradecimiento y pediros la colaboración, ¿no? Agradecer también a la diputación, que también, por supuesto, colaboran con nosotros y siempre han estado ahí echando una mano, ¿eh? Es el vicepresidente Jesús y, bueno, pues también la relación en todos los momentos ha sido buena, más con, en este momento, pues con Ramiro, que es el diputado de Bienestar Social, y con el presidente, con Paco, que es con los que más diálogo tenemos, pero, pues agradecer eso. Y agradeceros a todos los medios, la presencia, y a todo el equipo de esta casa, pues, muchas gracias por vuestro trabajo y mucho ánimo en vuestra tarea. Esperanza, la semana que viene se acaba de vacunar ya la práctica totalidad de los residentes, de las personas que viven en residencias. Hay alguna excepción, pues como hubo con la primera, segunda dosis, personas que tienen muchas patologías y que, en ese caso, a lo mejor la vacuna no sea compatible, pero podemos decir que prácticamente el 100% de las personas estarán vacunadas. A partir de ahí estamos ya trabajando, nos estamos planteando, fue el compromiso que adquirimos con las familias y con esas personas de que cuando estuvieran vacunadas flexibilizaríamos las medidas de las residencias. Entonces, lo más posible es que la semana que viene, a lo largo de la semana que viene, actualicemos la guía de actuaciones en los centros residenciales para flexibilizar esas medidas, para liberar, sobre todo, muchos espacios que ahora mismo se dedican a visitas. Hay centros residenciales que bien los comedores, bien las aulas donde realizan distintas actividades, distintas terapias, las estaban dedicando precisamente a las visitas. Entonces, permitiremos liberar esos espacios que la vida del centro se vaya normalizando y recuperando también otra serie de actividades, ya les digo, posiblemente, la semana que viene. Sobre la idea que anuncié el presidente de la mañana, aquí no te veía. No sé si nos puedes avanzar algo más en cuanto a brazos, no sé si los servicios sociales ya tienen cosas de acuerdo y por aquí de las cosas. Sí, a ver, es una ayuda puntual que se va a ingresar a las familias más vulnerables, a lo que se denomina familias en vulnerabilidad severa, son aquellas perceptores de ingreso mínimo vital, de renta garantizada, personas mayores, personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas o rentas muy bajitas, 8 o 10.000 euros, corrígeme, Esperanza, más o menos, alrededor de menos de 10.000 euros y que más o menos las tenemos localizadas porque reciben otras prestaciones por parte de servicios sociales. Entendíamos que había que hacer ese esfuerzo, era un compromiso personal del presidente Mañueco, una orden del mismo, el decir, no podemos dejar a ninguna familia atrás y hay que buscar los recursos y los mecanismos para que esto se haga y que se haga además cuanto antes. Entonces, como son familias que están más o menos localizadas todas y las que no estén pues iremos localizándolas, se procederá al ingreso de esta cantidad en las cuentas, tendrán que aceptar la cantidad, un trámite muy sencillito y será antes de que finalice el año. A lo largo de estas semanas empezamos ya a hacerlo antes de que finalice el año. La cantidad estimada, lo decía ayer el presidente, alrededor de 6 millones de euros, pero si hicieran falta más fondos, en algún caso que nadie dude que se van a poner encima de la mesa, lo mismo que ocurrió con el bono de las familias, con el bono concilia de 750 euros. Partíamos de un presupuesto inicial de 2-3 millones, se amplió hasta 8 y al final ese presupuesto se ha superado. Por lo tanto, en este caso, que nadie lo dude que a la familia que le haga falta va a tener esa ayuda además de la nueva línea dentro del bloque de las ayudas de emergencia que tramitan las corporaciones locales una línea especial para esa ayuda energética en general, no solo para la luz, también para la calefacción tramitada a través de las corporaciones locales, de la Diputación, del Ayuntamiento, 4 millones de euros de aquí a que acabe el año y 4 millones de euros el año que viene para cubrir ese gasto energético de los primeros meses. Gracias. 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 Gracias.